Este próximo himno se titula Del Alba al Despuntar y es el número 352 en el himnario presbiteriano. Del Alba al Despuntar Mi alma sin tardar Bendice al buen Jesús Y luego al emprender La senda del deber Bendice al buen Jesús En calma y dulce paz En horas de solas Bendice al buen Jesús En tiempo de aflicción La ruda tentación Bendice al buen Jesús Si atribulado estás Consuelo en él tendrás Bendice al buen Jesús En este mundo cruel Seguro amparo es él Bendice al buen Jesús 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 Bendice al buen Jesús